La Policía de Protección de Infancia y Adolescencia, apoyados por un perro antinarcóticos, adelantó operativo de prevención al exterior de diferentes instituciones educativas de Barranca Bermeja con el objetivo de hacer seguimiento a niños y adolescentes para brindar un entorno seguro a los estudiantes. Hoy pues estamos dando a conocer, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia ha venido desarrollando un trabajo articulado con las demás instituciones educativas que conforman el distrito de Barranca Bermeja, desde el regreso a clases que se dio en el Colegio Camilo Torres y una serie de actividades que se han venido desarrollando como unas charlas preventivas en el marco del programa Abre Tus Ojos y ahora unas actividades de vigilancia y control al exterior de las instituciones educativas con el fin de mitigar todo tipo de violencias y garantizar la seguridad de nuestros niños y niñas y adolescentes en unos entornos seguros. Registros se realizaron a traseúntes que se encontraban alrededor de estas instituciones en donde la Policía de Menores ejecutó el control de porte de estupefacientes que pudiera afectar la integridad de la comunidad educativa. Se han venido desarrollando actividades en los colegios Normal Cristo Rey, en el exterior del colegio industrial, el técnico del comercio, el Diego Hernández de Gallego, el Instituto CAS, se desarrolló también en el Galán, en el Colegio Camilo Torres y se han venido desarrollando, digamos, focalizados en diferentes instituciones educativas con el fin de garantizar que nuestros niños y niñas y adolescentes puedan tener entornos más seguros, más tranquilos y que los padres de familia también se sientan más seguros con sus niños y niñas y adolescentes en las instituciones educativas. Si usted necesita denunciar cualquier situación sospechosa alrededor de colegios de la ciudad, puede hacerlo a través del número de la Policía de Infancia y Adolescencia al 310-869-5060, del 123 de la Policía o también a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias por ver el video.